Estaba a dieta, estaba comiendo puro apio, pero son irresistibles los pancitos del tío chino, así que a comerse uno y después viene el otro. En Tacna no se puede no comer, ¿cierto? En Tacna no se puede no comer. En Tacna no se puede no comer. Hola a todos, ¿cómo están? Estamos en una aventura nueva, después de mucho, mucho tiempo vamos a volver a Tacna no se, a volver a comer esos pancitos ricos y el juguito de mango. Así que aprovechamos este fin de semana largo para poder hacer este viaje. Los requisitos para poder venir o para poder transportarse, mejor dicho, desde Arica hasta Tacna son el papel que nos pidieron. Ah, el certificado internacional de vacunación que se obtiene en la vacuna con 12L, ahí con su clave único, el número de seguridad del carnet, también le tienen la seguridad y solamente eso. Claro, y el valor de estos vehículos es de 6.500, ahí aparece 6.500 pesos chilenos. Y los buses están cobrando aproximadamente como 4.500, entonces igual sale como mucho más conveniente venirse en uno de estos vehículos, bueno, a comodidad y economía de cada uno de ustedes. Así que desde aquí partimos, desde este sector donde están estos vehículos clásicos, muy lindos, que me encantan, desde aquí vamos a partir para dirigirnos hacia Tacna. Sí, otra de las cosas que tienen que saber también aquí es que este sector donde te transportan hacia Tacna se encuentra en la calle o en la avenida Diego Portales. Venga en este lugar, se encuentra entre el Servicentro y entre el Terminal de Buzos. Ya estamos en el control fronterizo Santa Rosa, estamos a punto de ingresar al país vecino. Acabamos de pasar el control fronterizo de Santa Rosa y solamente nos queda esperar el vehículo que en un poco tiempo más va a aparecer por este lugar para poder dirigirnos ya directamente a la ciudad de Tacna. Destacar algo sumamente importante que la ciudad de Arica y la ciudad de Tacna están relativamente cerca, prácticamente en trayecto, son menos de una hora. Lo que sí, justo a la mitad te encuentras con este control fronterizo y eso es lo que te hace perder bastante tiempo dependiendo de las filas que se puedan formar. El día de hoy tuvimos la suerte de que no había fila, así que vamos a poder llegar sumamente rápido en prácticamente una hora veinte, una hora y media de trayecto contando el control fronterizo. Así que ya me imagino comiéndome esos pancitos ricos, ya me imagino tomándome ese cubo de mango recorriendo las calles y chanchando pero hasta más no poder. Y al fin llegamos al terminal internacional terrestre de Tacna y bueno, el valor del sol, ¿a cuánto está? A 245 al día de hoy, a la fecha. Ha estado subiendo, ha estado bajando, pero esos son los valores aproximadamente que están. ¿Es en octubre del 2022? Claro, en octubre del 2022 más o menos. ¿Se fijaron? Hay varios asientitos, a diferencia de otros terminales, hay varios asientitos para poder descansar y arriba hay unos centros comerciales que prácticamente siempre que venimos están cerrados. Así que ahora nos vamos hacia el hotel y allá nos encontramos. Estamos ingresando aquí en el séptimo piso del Hotel Casa Andina y nos dieron una tarjetita que con esto se abre la puerta. Es la primera vez que estamos en un hotel así en Tacna, así que lo vamos a conocer con esta tarjetita y se abre la puerta. Así que acompáñenme para que nos veamos esta habitación. Lo primero que podemos encontrar aquí es un clóset para poder dejar las cosas. Aquí obviamente la caja fuerte. Así que ahora vamos a cambiar esta ropa para poder salir a recorrer. Nos vamos por ahí. Y lo otro, vamos a tratar de buscar a una de las personas que siempre que venimos aquí le compramos los pancitos que le decimos al tío chino. Hace unos panes súper ricos pero se cambió del local y después ya nunca más vinimos por el tema de la pandemia. Así que vamos a tratar de ubicar al tío chino para poder comer nuestros ricos pancitos que hacía con tanto cariño. Fuimos a averiguar dónde se encontraba el local del tío chino donde antes él tenía su puesto. Y nos informan de que más acá en una combi roja se encuentra. Y lo bueno es que ahí está lo encontramos así que vamos a comer donde el tío chino. Hasta que lo encontramos el famoso tío chino. Uy, pancito. Ahí está la sangullería El Chino. Aquí está en su combi que se encuentra justo frente al hotel La Mansión. La Ali comiéndose el pancito. Acá está el mío. Oh, y acá está la reserva. A comer, a comer. Estamos en uno de los casinos. Llegamos con la ilusión de que podíamos tomarnos un chico sour, un postrecito y nos dimos cuenta de que está temporalmente cerrado. Así que, a jugar sin comer. Un nuevo día aquí en la ciudad de Tacna. Y este es el hotel que nos estamos quedando. La casa mina. Estamos en el piso número 7. Ya conocimos las instalaciones, conocimos la habitación, el hall sumamente bonito. En la mañana tuvimos un desayuno buffet, pero espectacular. Y ahora ya nos ponemos a recorrer las calles de Tacna, específicamente Boloñesi. Vamos a ir a la feria 28 de julio. Y vamos a estar recorriendo estas bellas calles aquí en el comercio. La comida espectacular que tiene la ciudad de Tacna. Vamos caminando por la avenida principal, la avenida Boloñesi. Y justo a mi espalda se encuentra el hotel más popular que hay aquí en la ciudad de Tacna, que es el gran hotel Tacna. Hay varias personas que nos entregan algunas tarjetas sobre óptica, sobre algún dentista. Y bueno, nosotros las recibimos, pero estamos conociendo. Más venimos al tema gastronómico, más venimos a comer, más venimos a disfrutar. Y bueno, hacernos algunos chequeos médicos, ya que en la ciudad de Tacna es mucho más económico. Entonces muchos chilenos que están en la zona norte o incluso algunos santiaguinos vienen a estos lugares a hacerse algunos exámenes médicos, quizás dentistas. Pero ojo también, tener cuidado porque siempre hay que venir con una previa recomendación de alguien que efectivamente le hicieron el trabajo bien. Y bueno, aprovechamos de disfrutar. Es sumamente limpio, si se fijan todo esto, hay harto verde y es agradable caminar por estas calles. Hay un sol sumamente fuerte, así que harto bloqueador. Otra de las cosas que también se pueden encontrar aquí son estas ferias. Ferias que venden ropa deportiva, ternos, ropa interior, disfraces incluso. Y a un valor mucho más económico. La verdad es que mucha gente viene a estos lugares a comprar vestimenta también. Así que siempre dejen su presupuesto para poder comprar quizás ropa deportiva como estas camisetas, algunas poleritas, ternos y una que otra cosa más. Una de las cosas a tener en cuenta y precaución al momento de venir aquí a la ciudad de Tacna, es que los conductores de transporte público andan a altas velocidades y es como el superpoder tocar la bocina y pasan por todos lados, arrasando todo. Así que siempre a firmarse bien si van en un taxi con la manillita, si van en un bus, una micro, como le llamen en sus lugares. A firmarse bien del asiento porque salíamos disparados hacia adelante, hacia atrás. Así que cuidado. Y la otra vez que llegamos a la feria 28 de julio. Es un comercio sumamente amplio, tiene bastantes pasillos. Y vamos a conocerlo después de mucho tiempo, aproximadamente unos tres años más o menos, que no veníamos, así que todo está cambiado. Vamos a ver qué tan cambiado está la 28 de julio. Estamos aquí en una plaza sumamente bonita. Si se fijan estos animales, jirafas, elefantes, hay un león por allá, una sabestruz, pavo real. La verdad es que este sector lo cuidan demasiado, la naturaleza, hacen un trabajo de jardinería espectacular. No solamente los peruanos se caracterizan por esto, sino que también por la gastronomía. En esta ciudad también puedes encontrar diferentes lugares para que puedas verte la dentadura, puedas hacerte algún examen médico. Pero como les decía, siempre con el debido cuidado y una recomendación de alguna persona que lo haya hecho anteriormente. Es bien concurrida, lamentablemente el tema de la pandemia también afectó a esta ciudad. No hay tantos turistas como lo veíamos anteriormente en el año 2019. Ahora 2020, 2021, muchos puestos se vieron afectados. Y obviamente los otros tuvieron que remodelarse para que así les siguiera yendo mucho mejor. Lo bueno es que tenemos Tacna para rato, todavía hay turistas y podemos seguir conociendo y disfrutando de esta bella ciudad. La comida, sobre todo los casinos en la noche. Y vamos a recorrerla. Lo rico que tiene Tacna es que siempre tiene lugares. Son lugares bonitos para poder disfrutar. Acá hay un festival de la canción criolla. Están organizando todo para quizás este fin de semana realizarlo. Hay unos puestos de comida, de cremas, de cosas naturales, de plantas para que puedan venir a visitar. Esto siempre va cambiando. Este festival es ahora, pero más adelante a lo mejor hay otra actividad a realizar en estos lugares. En la calle Meléndez puedes encontrar también decoraciones para cumpleaños, alguna torta, recuerdos, piñatas. Todo para que puedas tener el mejor cumpleaños de tu vida. Aquí puedes venir a esta calle Meléndez a comprar las cosas. Te dejo oír su voz, llora guitarra porque eres mi voz de dolor, grita de nuevo su nombre si no la escuchó. Y dile que aún lo quiero, que aún lo espero que vuelva. Algo a destacar aquí en la ciudad de Tacna o específicamente en el país de Perú es que son muy católicos y muy creyentes. Se ve a mi espalda a una de las estaciones ya que va a pasar una procesión del Señor de los Milagros y ahí tienen decorado. Hay varia gente que está a la espera de la procesión. Aquí también adornan sus casas y en el otro lado igual. Esta procesión finaliza en la catedral donde se encuentra iluminada a mi espalda. Hay unas luces que se ven porque están a la espera de que llegue la procesión del Señor de los Milagros. Hablamos grande en nuestro Perú y unidos todos como una fuerza que suplicaba al Señor. Intentamos hacer una entrevista con una de las personas con esas túnicas color obispo, color morado. Y lamentablemente nos decía que solamente el capataz podía hacer alguna entrevista. Lamentablemente como están con la procesión estaban todos ocupados. Lo que sí fuera de cámara nos informaron de que sus vestimentas son un hábito que utilizan a diario cuando hacen actividades religiosas como estas. Y el color morado representa al color de Jesús Nazareno. El cordón, cuerda como quieran llamarle que tenían en esta parte. Ellos me dijeron que era un cordón, cordón blanco simboliza los pecados que tiene el hombre. Por lo que lo cargan constantemente en estas actividades. Hay varios que están en diferentes estaciones que son prácticamente las personas que van cargando la anda que lleva la imagen de Jesús. Se van turnando porque el anda es sumamente pesada y necesita haber recambio. Al igual también lo acompañan unas damas con un velo blanco. Y también nos sorprendió ver una mujer cargando la cruz. Vimos una banda que lo estaba acompañando y un tumulto de gente que está siguiendo esta gran procesión. Del Señor de los Milagres. Y nos encontramos en el Mercadillo Bolognesi. Y nos encontramos en el Mercadillo Bolognesi. Ya que ando buscando unos micrófonos de solapa que sean inalámbricos. Ya que muchos han preguntado si tengo algún micrófono. No, no tengo. Así que en Iquique, ya que tenemos zona franca, intenté buscar por todos los lugares. Y lamentablemente lo único que encontrábamos era el de cablecito. Me dijeron de que en estos lugares por aquí podía encontrar ese micrófono de solapa que es inalámbrico. Así que vamos en búsqueda de ese micrófono para que tenga mejor audio. Y encontramos un micrófono de solapa inalámbrico. Este que está ahí, unos chinitos o sí, pero yo creo que nos va a servir para que suene mucho mejor el audio. Así que al fin creo que vamos a tener un mejor audio en el canal. Hola, hola, estamos probando el micrófono UHF acá nuestros amigos que vienen desde la ciudad de Chile. Hola, hola, probando, probando. Ah, Iquique, Chile, Iquique. País Chile, departamento... A ver. Y hasta que encontramos los micrófonos ahí con el caballero, ¿eh? Aquí en la feria... El Mercado Bolognesi. ¿Su nombre es? Walter. Mi nombre es Walter, así que muchas gracias. Walter, Walter Hernández. Así que aquí pueden encontrar estos micrófonos inalámbricos. Nos encontramos aquí en el Mall Solari en la ciudad de Tacna. Este mall es bien concurrido por muchos turistas. Estamos específicamente en el patio de comida, como ven toda la gente, disfrutando de esta gastronomía hermosa que tiene la ciudad de Tacna. Como ven también a mi espalda, se ven varias decoraciones enfocadas a Halloween. Es porque ya estamos próximos a celebrar esta fiesta y acá se celebra, pero a concho. El día de hoy estamos aquí en el patio de comida, no por casualidad, sino porque vamos a conocer a Fernando Álvarez. Es una de las personas muy conocidas aquí en la ciudad de Tacna por hacer el pisco sour más rico de la ciudad. De hecho, ganó el premio en el año 2018 y este año 2022 nuevamente se corona como el número uno del mejor pisco sour en la ciudad de Tacna. Así que acompáñenme que lo vamos a ir a conocer. Fernando Álvarez está en este local, el local que se llama Mantra Café Bar. Bueno, ahí vamos a acompáñenme para conocerlo. ¿Cómo estás, Fernando? Bueno, Fernando, como les comentaba, es el número uno aquí en la ciudad de Tacna en realizar el mejor y el más rico de los pisco sour, ¿cierto? ¿Pisco sour es peruano o chileno? Claro, peruano. Peruano es, así que hay esa discusión, pero bueno, cada uno con sus gustos diferentes. Así que aquí estamos con Fernando y nos va a hacer una muestra espectacular de este pisco sour. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ten mucho a disfrutar de este! ¡Salud por todos! ¡Garga! Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Con el humo y todo! ¡Salud! ¡Salud, Fernando! ¡Salud, salud! bueno esa fue la aventura que tuvimos el día de hoy conociendo a fernando conociendo su local y su preparación de este rico pisco sour la verdad es que sobresale del resto si tiene un sabor no tan dulce y bueno si la gente y el jurado lo prefirió obviamente que nosotros no vamos a decir que no así que nos vamos y miren solamente por 20 soles un pisco sour espectacular una preparación maravillosa así que vengan aquí al mall solar y aquí a la local de fernando no se van a arrepentir estamos en la plaza de a vamos a comprar una entrada para ver una película de terror ya que estamos en bodo halloween ya ingresamos aquí al cine bueno a mi espalda podemos encontrar los dos héroes del pacífico que tiene perú en 1879 cuando ocurrió esta guerra tenemos a boloñesi en ese sector y tenemos a grau ambos en un arco que se encuentra aquí en la plaza de armas en la misma plaza donde se encuentra la catedral donde están inmensas banderas de perú vamos a estar recorriendo por estos lugares para que vean lo bonito que es esta plaza nos encontramos en las puertas de este templo el principal templo de la ciudad de tacna perú es la catedral lleva por nombre nuestra señora del rosario su fecha de construcción fue aproximadamente en 1875 y por diferentes motivos entre ellos la guerra del pacífico culminó su inauguración en 1954 si se fijan está hecho de piedra de cantería de la misma ciudad de los cerros de esta ciudad y su construcción su confección es sumamente hermosa se diferencia del resto de los templos por eso es el principal templo de la ciudad de tacna perú vamos a ingresar para que lo podamos conocer en su interior chau y j y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la ciudad de Tacna hay una pileta En la parte inferior hay una escalera que está por el costado Que abajo hay un museo Lamentablemente se encuentra cerrado el día de hoy Pero nos informaban de que hay un museo en la parte de aquí abajo Nunca lo habíamos visto Pero sí, en un costado hay una escalera que baja Y bueno, esperemos más adelante poder conocer ese museo ¡Suscríbete al canal! 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 Y ese amigo fue nuestra aventura en la ciudad de Tacna Recorrimos, conocimos, comimos bastante Fuimos a algunos casinos, disfrutamos La verdad es que hace tiempo que no iba y tenía unas ganas inmensas de querer ir al país vecino Específicamente a la ciudad de Tacna Así que desde aquí en pleno desierto se siente bastante el viento Así que aquí en pleno desierto me despido y nos estamos viendo en otra aventura Recorriendo el desierto, recorriendo el norte o quizás otro lugar del mundo ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!